Hola banda del canal Frankenstein TV, ¿Cómo están? Espero que muy muy bien. Les envío un saludote y un abrazote grandototote para toda la banda franquefan de México y del mundo. Hoy traemos una revisión de una parodia de los monstruos de Universal Studio en el personaje de Homero Simpson. Y bueno banda, pues vamos al video. ¡Acompáñenme! ¿Qué tal, qué tal bandita? Pues ya estamos por aquí listos para hacer la revisión de esta maqueta de los monstruos de Universal Studio. Y bueno pues Homero Simpson les hace la parodia a estos monstruos clásicos de Universal Studio. Y bueno pues vamos a sacarlos de la bolsa, porque en esta ocasión no traen cartón, solamente vienen en una bolsita de celofar. Vamos a sacarlos todos y cada uno de ellos. ¡Órale! Y bueno pues ya están por aquí, fuera de la bolsa. Y ahora vamos a ver cuántas piezas son. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis figuras vienen en esta maqueta de los monstruos de Universal Studio. Y bueno, ahora vamos a ver si se logran sostener de pie. Vamos a empezar con el Frankie. El Frankie. Principalmente por este, este personaje fue que me hice de esta maqueta. Y bueno pues Frankie. Le hace falta su cabello, por aquí está. Ya que bueno pues este se le puede desprender. Vamos a atorarlo por aquí. Habría que pegarlo banda, porque si no, se nos puede perder. Sí, miren, está fácil de quitar el cabello de Frankie. Bueno pues vamos a dejarlo por aquí, a ver si se logra sostener de pie. Sí, sí logró sostenerse de pie el Frankie. Y bueno pues vamos a continuar con Drácula. Homero Drácula. Y bueno pues Homero Drácula trae su capa. Su capa del conde Drácula. Aquí vamos a ver si se puede poner sin ningún problema. Sí, se le puede poner su capa sin ningún problema. Y ahora vamos a ver si se logra sostener de pie. Homero Drácula también se logra sostener de pie sin ningún problema. Y ahora bueno pues vamos a ver esta otra figura del hombre lobo. Vamos a ver si este se logra sostener de pie sin ningún problema. Uy, no me digas que no. No me digas que no, que no, que no. Ahí está. Ah, sí quedó, sí quedó el hombre lobo. Homero hombre lobo. Y ahora bueno pues vamos a continuar con Homero Momia. Aquí está esta pieza de Homero Momia. Vamos a ver si se logra sostener de pie. Y así es, también logró sostenerse de pie sin ningún problema. Y ahora bueno pues vamos a ver este otro personaje de los muertos vivientes. Homero Zombie. Aquí tiene sus tripas fuera. Y bueno pues vamos a ponerlo por aquí. A ver si se logra sostener de pie. Así fue, así fue. Y bueno pues el último que vamos a ver si se logra sostener de pie sin ningún problema. Es el lagunero. Es el monstruo de la laguna. Vamos a ver si este logra sostenerse de pie. Híjole banda, creo que este no se va a poder. Espere, no, 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 no puede ser. Le vence el peso y se va hacia atrás. Y bueno pues ni modo que hacer, ¿verdad? Vamos a recargarlo. Y ahora bueno pues vamos a revisar las figuras de manera individual. Para ver algunas de sus características con movimiento, tamaño, tipo de material en el cual está inyectado. Y cómo se encuentra repintada la pieza. Bueno pues vamos a iniciar con el hombre lobo. ¡Wow! Y bueno pues este hombre lobo le gira la cabeza en 360 grados. Los bracitos tienen giro de 360 grados. Ambos brazos tienen el giro de 360 sin ningún problema. En la parte de la cintura de la panza de Homero, esta figura es fija, no tiene movimiento. Tampoco en las piernas, ni en las rodillas, ni en los tobillos. Esta figura de Homero está inyectada en un plástico de color negro. Y repintada con los colores que ustedes ven en pantalla. Color café, color blanco, color negro, color morado. Y bueno pues las uñas de las manos de color amarillo. También por ahí tiene dorado en el cinturón. Y nada más. Y bueno pues nuestra figura del hombre lobo, Homero 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 Hombre Lobo. Tiene un tamaño de 11 centímetros de alto por 8.5 centímetros de ancho. Y bueno pues esta pieza ya nos dimos cuenta que sí logra sostenerse de pie. Y eso es algo fabuloso, extraordinario. Bien. Pues vamos a continuar ahora con la pieza de Drácula. Homero Drácula. Drácula. Y bueno pues como ya nos dimos cuenta. Homero trae su accesorio, su capa desmontable. Se la voy a quitar en este momento para poder observar los movimientos, los giros que tiene en el cuerpo. Vamos a ver si la cabeza le gira así. A Homero Simpson le gira la cabeza en 360 grados. También así los brazos tienen un giro de 360 grados ambos bracitos. En la parte de la panza, que panzota tiene este Drácula. No tiene movimiento, no tiene giro de cintura, tampoco en las piernas se mueve, ni en las rodillas, ni en los tobillos. Y bueno pues ahí Drácula está luciendo un bellísimo traje de noche, de vampiro. Y bueno pues al igual que la otra pieza, está inyectando un plástico de color negro y repintado con los detalles que ustedes ven en pantalla. Por ahí de color como azulito claro en la cara, café en la parte de la boca, los dientes de color blanco, los ojos de color negro. Y bueno pues más rojo, blanco y nada más. Lo demás es el color del plástico original. Drácula tiene su capa, su capa característica del personaje. Y esta va en esta parte del cuerpo. Y así es como luce nuestro Drácula Homero, Homero Drácula. Un monstruo más de los monstruos de Universal Studio. Y bueno bueno ya se nos estaba olvidando tomarle la medida a nuestro Drácula. Drácula tiene un tamaño de 11.5 centímetros de alto por 7 centímetros de ancho. Y bueno pues aquí vamos a ponerlo en esta ocasión a Drácula. Y bueno ahora es el turno de nuestra figura favorita de esta maqueta. Esta es nuestra figura favorita. Y bueno ahora vamos a revisarla. Wow véanla nada más que detalle. Que ingenio de los artesanos mexicanos para crearnos estas fabulosas figuras. Y bueno ahora vamos a ver si la cabeza de Homero Francki tiene giro de 360 grados. Si tiene giro de 360 grados. Aunque ya vimos que bueno pues esta parte del cabello. Se le desprende. Habría que pegarlo por ahí con un poquito de cola loca para que no se nos vaya a extraviar. Imagínense que se extraviara. Bueno pues íbamos ahí a lamentarlo bastante. Bueno pues los bracitos le giran en 360 grados a ambos brazos. Y eso está genial. Vean nada más la panzota de Homero. Y bueno pues ahora vamos a ver si en la parte de la cintura o panza tiene giro. Esta panza no tiene giro de 360 grados. Tampoco las ingles tienen movimiento ni las rodillas ni los zapatos. Y bueno pues esta figura al igual que las otras está inyectado en un plástico de color. En este caso gris. Gris. Y repintado con los detalles que ustedes ven ahí en pantalla. Pues de color verde. Color carnita o café en la parte de la boca. Los ojos blancos con negro. Por aquí en los pines. Donde llega la descarga eléctrica de color gris. Pues una chamarra de color azul metálico. Negra. Y las otras partes del cuerpo del color negro. Y esta figura de Frankie. Logra sostenerse de pie sin ningún problema. También esta figura de Frankie es creo que la más grande. Mide 12 centímetros de alto por 9.5 centímetros de ancho. Y bueno vamos a acomodarla bien por aquí. Porque si no tapa a todos los demás personajes. Ok 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 banda. Pues bueno pues aquí continuando con la revisión. Ahora es el turno de Homero. Homero zombie. ¡Wow! Ok nuestro Homero zombie. Bueno tiene giro de 360 grados. Los bracitos le giran en 360 grados ambos brazos. Además que bueno pues trae un detalle en la panza. Que son las tripas de fuera. Y estas también se desprenden. Se desprenden las tripas de fuera. ¡Wow! ¿No? Y bueno pues vamos a colocárselas. Habría que también tener cuidado con ella. Porque podría ser que si nos descuidamos se pueda perder. En la parte de la cintura no tiene movimiento. En la parte de las piernas no tiene movimiento. Ni en las rodillas. Ni en los tobillos. Y bueno pues nuestro Frankie está inyectado en un plástico de color gris. Gris gris en este caso. Y repintado con los detalles que ustedes ven ahí en pantalla. Pues más gris ¿verdad? Color café o carnita en la boca. Blanco negro en los ojos. Detalles grises en la playera. Azul en el pantalón roto. Detalles rojos también de pintura. Haciéndole alusión a la sangre del zombie. Y bueno bueno bueno. Vean nada más que bonita figura de este personaje de zombie. Homero Simpson. Bueno pues vamos a medirlo. Esta figura tiene un tamaño de 11 centímetros de alto. Por 9.5 centímetros de ancho. Y bueno pues esta figura es una de las que se logra sostener. Sin ningún problema. Ahora vamos a revisar el lagunero. Este lagunero. Este monstruo de la laguna Homero. Wow. Curioso, curioso, curioso. Y una de las piezas más cotizadas en cualquiera de sus presentaciones ¿no? Bueno vamos a ver si esta figura tiene giro de 360 grados. Sí, afortunadamente gira en 360 grados también. Y bueno pues los brazos tienen giro. Aunque bueno pues ahí tiene pequeños detalles para poder dar el giro de 360 grados. Por la forma de las manos, sí. Que las tiene abiertas. Esto hace que choque con la cabeza, con la cara, con el rostro. Y tengamos un poquito más de detalle al momento de girar. En la cintura es fijo. En las piernas es fijo. En las rodillas es fijo. Y en las patas es totalmente fijo. Este lagunero está inyectado en color gris. Plástico de inyección color gris o negro. De color gris y repintado de color negro con pátina de color verde y amarillo. Ahí como ustedes pueden darse cuenta en pantalla. Vamos a ponerle la cabeza porque así se ve muy feo. Ok, ya logramos meter la cabecita. Y bueno pues como nos dimos cuenta, desgraciadamente esta figurita no logra sostenerse de pie por sí sola, ¿verdad? Esto es algo que nos dio mucha tristeza porque iba muy bien esta maqueta. Y bueno pues ya para terminar con la revisión de los muñecos, esta otra que es la momia. Vean Homero en su presentación momia de Egipto, faraón momificado de Egipto. Guau, 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 guau. Bueno, vamos a ver si logra girarle la cabeza. Sí logra girarle la cabeza, aunque por ahí se le desprendió. Por la misma presentación de esta, aquí al momento de presionar, de querer darle giro, se atoró y se desprendió la cabeza. Pero bueno, ya nos dimos cuenta que si logra girar en 360 grados. Y también ya nos dimos cuenta que el color de plástico de inyección es color gris repintado con esos detalles pues como amarillos, ¿verdad? Antañas. Y bueno pues ahí en las manos tiene detalles de color amarillo también. Y bueno pues el casco de color dorado con gris. Guau, guau, guau. Se ve genial. Los brazos también tienen giro de 360 grados, aunque en este caso le genera problema para darle giro. No lo vamos a forzar para no zafar los bracitos, pero bueno, ese es el detalle de estos brazos. En la cintura, en las piernas, en las rodillas y en los tobillos es una figura que se encuentra totalmente fija. Vean, vean qué bonita está la figura de la momia Romero. Y vamos a medirla. Esta figura tiene un tamaño de 12 centímetros de alto por 7.5 centímetros de ancho. Y esta figura logras obtenerse de pie. Sin ningún problema. Guau, guau, guau. Y bueno bandita, ¿cuál de estas piezas te gustó más a ti? A mí, ya les había dicho, la de Frankie. Aunque bueno, pues Drácula también está impresionante. Porque Frankie sigue siendo mi pieza favorita por lo que representa en este canal. Y no olvides dejarnos en la caja de comentarios de este video cuál es tu pieza favorita. Y con esta imagen nos vamos a despedir. Esperando que este video te haya gustado igual que a mí. Y no olvides suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Dale like, compartir para seguir haciendo material de este tipo. Y recuerda banda, que lo que quiere tu amigo Frankenstein es verte triunfar. Nos estamos viendo y hasta la próxima. Bye, bye. Chau.